Robert Kiyosaki dice que es imposible que la gente pobre se haga rica ahora. Robert Kiyosaki, experto financiero y autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, compartió recientemente sus puntos de vista sobre el fenómeno de la inflación que ha golpeado a casi todo el mundo. La inflación global que se ha producido en casi todo el mundo no puede desligarse del impacto de las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania. Estos dos países son los mayores proveedores de alimentos y energía del mundo. El estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania finalmente dañó la cadena de suministro y provocó que los precios de los alimentos y la energía se dispararan considerablemente. La inflación es inevitable en muchos países. Robert Kiyosaki opina que la inflación o el aumento del precio de las necesidades básicas es una mala noticia para la clase media-baja, porque seguirán teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Los precios de Bitcoin, oro, plata y petróleo están aumentando. Buenas noticias para las personas que saben que la inflación es permanente, ahora sistémica, no solo una transición. Sin embargo, malas noticias para los pobres y la clase media desinformados, tuiteó en su cuenta de Twitter. Citado el lunes, anteriormente, Kiyosaki había revelado sus razones para invertir en activos de Bitcoin. Según él, los activos de Bitcoin son productos básicos que no se diferencian mucho del oro, la plata y el petróleo. ¿Qué criptomonedas evitar este 2023 según Robert Kiyosaki? Al decir que está entusiasmado con Bitcoin en 2023, el autor más vendido de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, no cree que muchas criptomonedas puedan sobrevivir en los próximos años. En una publicación vía Twitter, el legendario autor de libros de finanzas personales cree que sus inversiones en Bitcoin darán frutos. Su creencia en la moneda digital está en línea con el hecho de que cree que Bitcoin comparte características con otros activos importantes y seguros en materias primas, como el oro y el petróleo, por ejemplo. Mostrándose entusiasmado con Bitcoin, Robert Kiyosaki quiere comprar más y advierte a los inversores que eviten otros tokens. Aunque en su opinión está entusiasmado con el Bitcoin como un tipo de mercancía, lo contrario también es cierto cuando el autor de Padre Rico, Padre Pobre, recuerda otras criptomonedas. Según él, en la misma publicación realizada el viernes pasado, 30, la mayoría de los tokens deberían morir pronto con las regulaciones de la SEC de EU. Por lo tanto, debe comprar más bitcoins para cubrirse en el mercado. La mayoría de los tokens criptográficos están clasificados como valores financieros y las regulaciones de la SEC aplastarán la mayoría de ellos. Compraré más BTC. Aunque Bitcoin nació como un proyecto de moneda digital en una idea original de su creador Setouchi Nakamoto, muchos consideran la escasa moneda digital como una inversión. De todos modos, además de Bitcoin, Robert también está monitoreando otros dos activos para el próximo año. Soy inversor en oro desde 1972, cuando luchaba en la guerra de Vietnam. El jueves pasado, 29, Robert recordó su pasado como inversionista en activos G. Sigue como oro el principal de su cartera, del que sigue siendo un fan declarado, o un gusano del oro, como se supone. Cuando comprendió que el oro era una inversión fundamental para él, el escritor aún era piloto de la marina de los EU en la guerra de Vietnam. Me convertí en un fanático del oro en 1972. Fui piloto de la marina en Vietnam y volaba detrás de las líneas enemigas con la esperanza de comprar oro con descuento porque la mina estaba en manos enemigas. Predigo que la plata alcanzará los 75 pesos y el oro 3.800 pesos en 2023. Es decir, los últimos consejos para 2022 del legendario inversionista siguen como una advertencia para que los inversionistas busquen alternativas a las monedas fiduciarias. Un crítico acérrimo de las monedas emitidas por los bancos centrales, Kiyosaki se declaró entusiasmado con el oro, la plata y el Bitcoin para el próximo año. Bueno, personalmente, ¿qué opino acerca de Robert Kiyosaki? Puede ser una persona que opina muy catastroficamente del mercado de valores y de la economía casi siempre. Siempre tiene algo malo que decir. Su libro Padre Rico, Padre Pobre es uno de los más famosos y de hecho es uno por los cuales yo me abriré un canal de YouTube. Le tengo un respeto monumental a Robert Kiyosaki, pero recuerda que a veces se nos va un poco la lengua, se nos va un poco la situación de las manos y hablamos simplemente mal de la economía. El tema del Bitcoin, el oro, la plata, el cual apoya a Robert Kiyosaki es por algo. Recuerda que el oro y la plata ahora lo vamos a revisar, está en máximos históricos y el Bitcoin ha caído bastante. Entonces de dos, de tres ha acertado muy bien Robert Kiyosaki. Recomiendo mucho su libro para que lo puedan tener, lo puedan leer, ya sea que te guste la bolsa o no. Puede ser un tema de finanzas personales y te puede servir mucho para tu vida y tu día a día. Así que vayan a comprarlo, vayan a comprarlo en Amazon, vayan a comprarlo si gustan de su tienda local, que es lo mejor que pueden hacer. Porque tener un libro ya se está perdiendo mucho eso, pero tener ese libro, ese oro a nuevo, a mí personalmente me encanta. Yo quiero revisar con ustedes el tema del Bitcoin, la plata y el oro, cómo está la situación. Veamos. Nos venimos aquí rápidamente. El ETF, por ejemplo, de la plata es SLV, que no está en máximos históricos, pero sí está a un precio bastante alto. Nos hemos recuperado desde aproximadamente 16.5 a 21.68, casi 22. Recuerde que su máximo histórico está en 25.26, así que puede ser una opción bastante interesante a un SLV para poder invertir ahí. Ahora, si quisieras invertir, por ejemplo, en el tema del oro, estamos en GLD con 180 por acción. Y como te puedes dar cuenta, esta sí está en máximos históricos. Si nos venimos a los futuros del oro, está en 1943, como te puedes dar cuenta acá. Pero no creo que sobrepase los 2.000. El tema de la plata en 25 estaría en máximos históricos. Y el tema del Bitcoin, como no era de esperarse, se ha recuperado bastante bien. Todos pensaban que iba a caer aún más. Estamos acá en 16.500, nos hemos recuperado hasta 23.000. Si volvemos al techo, que es su ex soporte, que tiene Bitcoin en 30.000, pues actualmente estaríamos ganando aproximadamente un 80%, casi 100%. Y eso que pasa en 2-3 meses, eso es lo que es el Bitcoin. Volatilidad al rojo vivo. Y esperemos que volvamos a estar en 60.000, 65.000 en Bitcoin. Bueno, tendrías una ganancia de un poco más del 100%. ¿Se entiende? Entonces, es una oportunidad de compra Bitcoin, plata, oro. El oro está en máximos, el Bitcoin está destrozado y la plata está justo al medio. ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta más el tema de que esté justo en medio, que no esté ni en máximos ni en mínimos, pero que esté a un buen precio? ¿Te gusta más que esté en máximos como el oro? ¿O te gusta comprar algo que esté muy castigado, como es el Bitcoin? No hay pierde, tienes para todos los gustos. Y recuerden que si quieren aprender a hacer ese tipo de análisis correctamente en las empresas, tenemos nuestro vocabulario de bolsa de valores, curso básico y curso intermedio de bolsa de valores para que aprendan a invertir en bolsa de manera adecuada, paso a paso. Son listas de reproducción que tengo en el canal totalmente gratuitas, así que vayan a echarles un vistazo. Y si no te interesa invertir en bolsa y simplemente te interesa la economía, también tenemos curso de finanzas personales y tenemos también audiolibros. Así que no hay pierde en el canal. Aprovecha para suscribirte si es que estos temas te interesan y también a dejar tu bonito like si este video te ha parecido de valor. Nos vemos mañana con un nuevo video. No se olviden también suscribirse a mi canal de en vivos, donde a la apertura de bolsa de valores y al cierre de bolsa de valores, es decir, 10 y media hora de Nueva York y 5 de la tarde hora de Nueva York también, estamos en mi canal de en vivos. El enlace lo voy a dejar en la descripción para que me hagan sus consultas y revisar actualidad financiera, las noticias más importantes del día y también oportunidades en bolsa. Sí, nos vemos ahí y nos vemos mañana aquí con un nuevo video en este canal. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós.